Por suerte la edición de junio en el Raison Victoria Plaza fue muy buena, cumplimos con creces las expectativas que teníamos, retomamos este ciclo de eventos en un formato muy muy amplio y por suerte estamos este año volviendo a las dos ediciones que originalmente hacíamos. Es una muestra artística bastante amplia, incluye unas jornadas de arte decorativo con stands, incluye un salón de artes plásticas con exposición de pintura y algo en menor medida que lo empezamos hace menos tiempo que es una muestra de arte urbano. Pero creo que el gran diferencial de Días de Arte SUI es que es eminentemente práctica, la gente va a realizar talleres, demostraciones, a conversar con artistas y ese es el yeito del evento. Si uno lo ve afuera, sí, parece un enjunje de muchas cosas. Tratamos de que cada rama del arte, cada área vaya por sus carriles, que sean como columnas independientes, paralelas, pero que nunca llegan a tocarse. Y esas columnas, arte decorativo, artes plásticas, arte urbano, crecen y las atraviesan las diferentes actividades que nosotros producimos y organizamos. Ya sea el evento, cada una con un área diferenciada, lo que es la revista, lo que fue la revista que editamos durante muchos años, es el arte decorativo y las artes plásticas las que analizamos a través de la agenda de arte. Y en la parte de SUI, cada área también dividida en su sector específico. En realidad esta edición es muy similar a la de junio, en un formato un poquito más chico, porque esta locación no nos permite más, pero va a haber un conjunto de 40 o 45 stands de arte decorativo y va a haber participando más de 70 artistas plásticos, con una mejor organización de la que tuvimos en junio. El planteo de la feria nos permite generar un tubo, que es la parte central de artes plásticas, donde va a estar la exposición de pinturas. Al frente y al final va a haber artistas trabajando en vivo y a los dos costados vamos a tener 20 o 20 y pico stands de cada uno de los lados con todos los expositores de arte decorativo.